¡Selene! ¿Tu nombre? Agostina Bueno, las veo disfrutando de la tarde del sábado ¿Qué han hecho en vacaciones? ¿Cómo la están pasando? Yo me he ido a la sierra, a la paisanita y la estoy pasando bien, por ahora Oye, está lindo, hace calorcito ¿Te gusta el calorcito? Sí Y han venido a disfrutar acá de los juegos, ¿no? Sí Bueno, además, ¿vos qué hiciste? A ver, contame Bueno, yo estuve con mi familia todo el día ¿No te fuiste a ningún lado? No, yo no ¿Qué colegio van? Al Mar del Sol Muy bien, ¿y cómo les van en colegio? Yo bien, por ahora Ah, las dos bien, muy bien Muy bien, me alegro mucho Bueno, ¿y cómo les gusta este calorcito? ¿Están esperando que llegue la primavera? Que falta todavía dos meses ¿Pero están esperando que venga calorcito o prefieren el invierno? Yo prefiero el calorcito ¿Vos? Yo también Sí, ¿no? ¿Se van a la mañana al colegio? Yo sí Ah, claro, por eso, porque hace mucho frío, ¿no? Bueno, ¿han ido al cine? Cuéntenme, ¿no han ido a ver nada? No, las dos vamos a ir muy pronto a ver Hotel Reciba y Otra Ah, sí, hay que apurarse porque es hasta el martes que viene, ¿no? Sí ¿Vieron las otras dos? No, por ahora yo no Bueno, no importa Van a ir las dos juntas también a ver, increíbles dos, pero no pudimos No pudieron, bueno, pero ya las van a pasar de nuevo, seguro Bueno, entonces, ¿qué quieren estudiar cuando sean grandes? ¿Tienen pensado ya? Yo tengo muchas cosas Sí, por ejemplo, a ver, contame Abogada, veterinaria, maestra Ah, pero tú tenés que decidir por una como para empezar ¿Por cuál te decidís? Mmm, por ahora, maestra Maestra, muy bien, ¿y vos? Yo como doctora, maestra, veterinaria y todo eso Desearle feliz cumpleaños a mi abuela que los cumplió ayer Ah, qué bien, ¿cómo se llama tu abuela? Ana Muy bien, muy bien, acá disfrutando el solcito con los chicos Yo, hoy empiezo mis vacaciones Ah, hoy empezás tus vacaciones Mis vacaciones, los chicos ya hace una semanita Pero está lindo que estén todos de vacaciones en la casa Sí, hermoso, ¿no duermen toda la mañana? Claro Hasta las 12 duermen, así que Bueno, ¿vos qué preferís, el verano o el invierno? Ay, mi timita El calor no me gusta No, el calor que tuvimos en febrero del año pasado, no No, no, no Este año, este año Un día así, me lo banco Daría bien ¿Y ya querés que venga la primavera o no? Sí, 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 pero así No dice calor excesivo Un día así, como hoy Estamos en un lugar nuevo, acá lindo, ¿no? Está agradable Es la primera vez que vengo Así que está muy lindo Está lindo para los chicos Para que jueguen, ¿no? Está frío, hace calorcito Está lindo el sábado Es la primera vez que vengo No lo había visto todavía la plaza Está bueno Tienen juegos, los chicos se están divirtiendo Están tomando mates, como en tu caso Sí, así que estamos muy bien Bueno, y contame ¿Qué iban a hacer con los chicos en vacaciones? ¿Quedan cine? ¿Voy a ejercicio a la sierra? ¿De ir de día nomás? Muy posible que el cine Ajá A ver Hotel Transilval Todos quieren ver esa película Ya fueron a ver Los Increíbles El otro fin de semana Así que ahora vamos a ver Hotel Transilval Aprovechamos el cine Que tenemos todas las películas acá Así que vámonos al cine Fin de semana Sí, acá me animo a traer a los sobrinos Aprovechan el día que está lindo Está lindo, ¿no? Muy linda tarde, sí ¿Qué prefieren? ¿El calor, el invierno? Y las dos tienen cosas buenas y cosas buenas ¿Budando con el tema del calor y el invierno? El frío Sufro mucho el calor Yo prefiero el frío Un día así como hoy está lindo Sí, está lindo Pero sí, yo me quedo con el frío Bueno, ¿y qué han hecho con las amigas? ¿Han ido al cine? ¿Han salido? ¿Tienen planeado en vacaciones de invierno Ir a un viajecito por ahí? El fin de donde vivimos en la sierra Y no, bueno, en la semana trabajan Son todos grandes, claro Y no, y bueno, vamos viendo Más cerca del fin de hoy salimos ¿Va a cortar la semana también una juntadita de noche? Sí, a comer, sí Sí, sí Invierno, toda la vida, invierno, sí, me encanta Para estar encerrado en mi casa Trabajando y mirando por la ventana Y tomando mate Mira vos, todo el mundo con los que hablé hasta ahora Prefieren el invierno Sí, no, yo el invierno, sí Sí, me encanta ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 Gracias.